Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Teamsetto El día de hoy les traigo el deck con el cual gané el core premier de Rage of Davies Este hermoso tapetito que ven por aquí chicos, me lo gané y no solamente ese De hecho, me gané dos tapezotes, ya que como se habían retrasado los premios chicos En la tienda también me dieron un segundo tapete muy bonito, que ahí se los estoy mostrando Y ahorita le voy a mostrar también el deck con el cual gané chicos, el torneazo Para que vean que, uy, yo también juego yo en físico Y sí, es el Tenpai Creo que no es para sorpresa de nadie que lo estaba jugando Vamos a poner chicos, los ricos paidras Tres paidritas Los tres chundras El verdecito, lo vemos por acá Y dos que en Roku, pues obviamente para más placer los ponemos por allá Esto es lo principal del deck, creo que es casi estándar Salvo el verde, que algunos llevan dos, pero no me gusta Casi siempre los rojo, los odio Así que esta es la base, ya El corazón de Empayzate Ahora, muy rápidamente, las magias Obviamente el campito Terra Shorming El pot Pues los tres sangen Dos Lighting Storming Triple Super Choli Chicos, la Super Choli Mmm, no saben La cantidad de campos Esta cosa se ha volado a Dragoons Canté de campos Tienen la counter de Ambritara Bum, te vuelves la Ambritara y no puede quitar la counter Y obviamente Creo que los MVP son los anti-backrow Esto se ha bajado tantas cosas Que flipa, chicos Ya, y obviamente el campo es Dios, ya Ya Ahora sí Y ahora el kilo de Hand Traps Oye, Iseto, ¿y por qué jugaste en Pai? Porque, chicos, yo lo armé porque era el deck Más barato en su momento Triple Ash Se viene el kilo de Hand Traps, ¿ah? Triple Droll Para que veas, para más placer Triple Impermanence Triple Shifter Ok A Bistial Unibiru Triple Bailer Bueno, la verdad es que estaba entre Triple Bailer O sacarlos y quise meter los droplets Pero al final dejé los droplets en el side Y creo que no me los utilicé O utilicé o no Y un Mul Charme Que a un amigo le salió ¿Ok? No es que Yo la haya buscado Así que me la vendió Y dije Oye, ¿por qué no? San amigo Y de hecho le salió del core premier anterior Al de Rage of David Así que se lo compré Es el único que tengo Y creo que es la carta más cara del deck Y eso Son el kilo de Hand Traps ¿Todas sirvieron? Claro que sí, chicos Droll Es una trepa genial Igual que Shifter Dan juegos Inclusive este de acá Me ha dado juegos Contra Whitewoods Es verdad Que este deck, chicos Era muy barato Cuando yo lo armé Y quedé Y no es tan barato Porque tienes que jugar Obviamente los Fugualos Que no los tengo Y probablemente No los voy a comprar Porque están muy caros Pero oye Si Oye, ¿me los quieres vender A precio de drogo? No me quejo ¿Ok? Y voy a tratar de jugar Chicos, más torneitos Para que Oye Tú sabes Ganar cosas bonitas Vamos con el extra deck Creo que el extra deck Este también es muy estándar Un trident Que ya está barato Como 10 dólares Dos de estos ¿Y por qué tienes que llevar dos? Aunque casi siempre usas uno Es porque a veces, chicos Hay cosas curiosas ¿Ya? Puede aparecer un unicornio random Por ahí Y se puede bajar a uno Y te jode Así que siempre tienes que llevar dos Uno de estos Suficiente Tú sabes Lo que quieres hacer Ahorita les voy a mostrar los combos Creo que ya Si juegas Master of the World Has visto mis videos Ya sabes Cómo va a ser esta vaina Así que Sencillo Rosa me la negra Para explotar Este de acá Que cuando acá explota Super G Tú sabes Para lluvia el ciño Me falta el Moonlight Pero diría que el Moonlight No es tan necesario Y como que no estaba tan barato No lo compré ya O sea Esto es casi un Moonlight Y esto está a un solo O sea Esto está a menos de un dólar No sé 20 centavos de dólar 30 centavos de dólar Y Moonlight está como 10 dólares Por ahí Así que Ese es lo mismo Pero más barato Como el Dr. Simil De luego Llevamos esto Un pequeño engine De La amiga princesa Que por cierto Me ayudó En la final Del core premium Me tocó contra White Forest Y aunque no lo creas Gané con esta vaina Ya Tenía Nibiru Tenía un monito Esta cosa Cae Plim Reviage Princesita Revi creo que A Paira A Paira Setea el campo Y gané Para que veas Que ese combo Si no Tampoco es Super necesario Casi siempre los voto Creo que a todos ellos Con el pot Con el objetivo Y luego La pelota La pelota Que creo que es el mejor Link de la baraja Es el que Cuando vas primero Te manda primero Es el que sí Lo único que invocas Es esta vaina La verdad Y mis tres blancos De super poli Esto Con esto Fusionó A Dragón El oponente Inclusive Creo que a un Dark Low No A un esto D.P.E. También he fusionado Con esta vaina Y esto es el caso Para los blancos Genéricos Chicos Y este Ha sido Mi deck Iba a decir Salamangre Mi deck Tenpai Una vez más Yo lo armé Porque estaba barato Quería el mejor Uno de los mejores deck Más barato Porque no soy tanto De jugar físico Aunque ahora voy a tratar De entrar más Orneitos Ya chicos Tú sabes Para intentar ganar Y luego está mi side deck Super random Que armé De hecho Una gozogre Tenía dos Voy a hacer la otra Se ha perdido Una gozogre Yo recuerdo que tenía dos Bueno ya Por ahí la de haber votado Bueno habían dos Ya no sé Donde se ha perdido La otra Este amigo de acá Doble rocón Ahí está por ahí Doble roca Son trambas Medias random Ya lo armé Como que Mi side deck A lo que tenía Ahí por ahí Mi cajita Los D-Barrier Que nunca Los D-Barrier Dije Oye Que me pongo Contra Tenpai D-Barrier No tiene otra cosa La verdad No había Tenpai Cosmic Siempre De un background Jodido Y los Droplets Que al final No sabía Si meter los Droplets O sacar los Baylor Pero Soy más fan Sinceramente De Baylor Que de Droplets Que a veces Hay escenarios En los cuales Droplets es Dios Y escenarios En los cuales Baylor me gustan más Aunque también Hay veces En los cuales Podría sacar Las 3 Super Pulles Y meter los 3 Droplets Me gustan mucho Y el Regeki Rando Que dije Contra Yuvel Pero al final Ni había Yuvel Y ese chicos Es mi D-Completo ¿Ok? Una vez más Creo que no hace falta Mencionar Cómo hacer los combos No sea Es lo más sencillo De la vida Le tiras un kilo De hand 3 A tu oponente Tu oponente Deja un campo Débil Paira Mira Si solo tienes a Paira Agregas la magia Bueno ¿Dónde está la magia del diablo? La magia Uy La battle Bueno Ni siquiera la battle La main Nomás Cae esto Pegas 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 Comienes Y mugrón Lo pendejo Pin Pan ¿Dónde está mi Oye ¿Dónde está Mi sol? Traes a esto Traes a esto Y si necesitas más ataques Pues traes a Triden Y ganaste ¿Ok? No hay mucha magia Ya has visto Master Rule Hay un kilo De esas cosas Y ya por último Chicos Díganme ¿Quieren que haga más así Reviews Gatosas? Mis matchup Chicos Una vez más En el core premier No era un formato meta Ya realmente era Yo diría que los core premier Es para Decks random Así que Es para entretenerte Y cualquiera podría ganar La verdad Cualquiera podría ganar Yo me divertí bastante Ganí Lo disfruté Con un deck Que para mí Es muy baratito Y díganme chicos ¿Quieren que haga más reviews? Porque acá tengo Mira Otro deck Si te gustó el video Comenta Suscríbete Compartil Un like Se despide Soy Miguel Tinseto Bye Bye Chau